Un aplauso para Renato Bonfé, un actor general. Yo soy Nicole y mi compañero es Benjamín. Nosotros somos pensadores de periodismo, queremos conocer más sobre tu vida y tu trabajo. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo me hace tu amor por el teatro? Viene de mi personalidad, viene de la guata. Todos acá tenemos distintos gustos, todos tenemos algo que nos apasiona. Algunos nos demoramos en encontrar eso que en verdad me gustaría poder perfeccionarme cuando grande. Pero yo fui un afortunado a la vida porque desde muy chiquitito lo identifiqué. ¿Qué proyectos han realizado en el área de la inclusión? Recién les contaba que yo hace 10 años participo en una compañía de teatro, que hacemos teatro y música. Nosotros trabajamos con cuentos. Íbamos armando una obra que tiene música, mucha música, y relato, y hay una propuesta visual en donde actuamos, hay marionetas, etc. Cuando estábamos estrenando nuestra primera obra, nos dimos cuenta que esa obra podía ser percibida perfectamente por personas ciegas. Porque, ¿qué era lo que ocurría? Alguien hablaba, contando el cuento. Nosotros cantábamos en la lengua africana que estábamos en ese momento, y sonaba la música. Entonces nos dimos cuenta que podía ser percibida perfectamente con los ojos cerrados. Nosotros hemos armado un teatro que está hecho para escuchar y sentir. La lectura es algo que nos ayuda demasiado. Y se los comparto para que, a lo que les cuesta, o a lo que les gusta, aprovechenlo y o esfuérzense mucho, porque ahí uno encuentra, conoce palabras, formas de expresarse, con palabras, etc. Y eso me ayudó a tener un buen desempeño en la carrera, tanto así que me empezaron a llamar cuando yo estudiaba. Empecé a hacer teatro. ¿Qué le pareció venir al Colegio Saño Blasacastro? Bien, lo pasé excelente, me sentí muy acogido, me sentí... me hicieron cariño, digamos, me hicieron preguntas muy interesantes. Te felicito a ti, a tu compañero, por estar haciendo muy bien su trabajo. Se nota que aprendieron, y eso yo creo que es lo mejor. Gracias. 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 Gracias.